Chiquilla, te quiero Y ahora no te voy a faltar La dulce niña de los patriláteros En este aniversario Ella es ¡Lenquí ¡Lenquí! ¡Lenquí! Ya nada más No te voy a faltar en este aniversario La dulce niña de los patriláteros Señoras y señores ¡Con ustedes! ¡Baby! ¡Oh! ¡Certo! ¡Luces! Señoras y señores Llegamos a nuestro encuentro Super especial A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo ¡Chulo! ¡Chulo! ¡Presentamos a Negos! ¡Fuerte el aplauso para Negos! El campeón fuerte Junior Illuminati ¡Baby ¡Baby! 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 Y con ellos El campeón de pareja ¡Antonio! En la esquina contraria El nuevo exótico de moda ¡Sexy! ¡Palmita! ¡Baby! ¡Baby! Y con ella Se presenta el campeón Vuelta de la W-W-A ¡Baby! 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 Complementando la tercia La dulce niña de los patriláteros Ella es ¡Baby! 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 Para un gran encuentro Un gran reto Pero hoy no vino Por eso trajimos a ¡Coco Liso! ¡Que la porra a los alumnos! La gente dice que es el profesor Gira Fales A la hora que diga El señor del pito Un temblor se suscita aquí en la arena del majo Y es así como comenzamos las acciones en esta lucha estrella especial ¿Quién será esa fémina? ¿De qué bar la trajeron? Saludos a toda la gente que sigue esta transmisión a través de la página del tío Gamborín Gambovisión En todo lo que se vende en Juárez Lo que pasa en García Y colonia y colonias circunvecinas Y vemos ahí ¡Vean nada más! Caballero fina estampa en contra En contra del ZUGUS Y vean nada más Vean nada más con qué sensualidad Camina Este hombre con capacidades diferentes Y vemos ahí Inicia ahí la toma Con toma de refer Y nos daban con los primeros escarceos Como dice el señor Edson Hubo ahí un Hubo ahí un homenaje a puro loco Con el personaje del Yegues El profesor Jirafales Y el Cocolizo Son los referis en esta En esta lucha especial Oye el señor Edson Lo sacaron de la arena Vino gente de una página Que no podía estar transmitiendo Otra vez Oiga Es que mira Aquí está alguien que vio las acciones ¿Qué fue lo que pasó compadito? Como siempre Ventaron algo en Edson Creo que vinieron de una página De lucha o algo Sí oye pues es que Vinieron y lo sacaron aquí De la transmisión Le dijeron que Que una cámara Que no sé qué Este Pero mira no Ya acaba de burlar La seguridad del señor Edson De la puerta Y ya Ya se está Ya se metió Ya se coló aquí A la seguridad Les levanta caracoles Y les levanta el brazo Señor Edson ¿Por qué lo sacaron De la arena? Que es que Habían rentado Los derechos de transmisión Para otra televisora No 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 Pues aquí tenemos Aquí tenemos los derechos Y los izquierdos Y todo Aquí está todo el corriente Es más Acuérdense que nosotros dijimos Que no venga ningún fotógrafo En nuestra transmisión Y ahí está No hay ningún fotógrafo Es más El señor Roberto Acosta No le dejaron entrar Un saludo al señor Roberto Acosta Saludos a toda esa gente Que toma fotos En las luchas ¿Qué dice el niño Que dice el niño que le dé pensión ¿Qué dice el niño que le dé pensión? Cáense la boca señor Así es señoras y señores Vámonos aquí Con nada más Y nada menos Que con Negus Que está enfrentando A sexy palmita De esta manera Ahí un exótico muy peculiar Y Jora Finkel Jora Finkel ¿Por qué se le dé barriguita A las de ver? ¿Qué pasó? Anden embarazados Yo creo que sí Anden embarazados Ah Ah no Ahora son los camarones Embarazados Gracias El latinado comentario Del doctor Chirulingas ¿O te cura? Yo creo que se lo olvidé Al baño Nadie le avisó Que tiene que soltarlo Una buscapina Guau Vea nomás Ahí está Nada más Y nada menos Que ve Y VILOV Señor Arce Vea nada más La belleza Se hace presente En el cuadrilátero Vamos a ver Si no le pegan A Deluxe Porque acuérdense Acuérdense que Déjame te comento Patti Que Deluxe Anda con la lucha Nada más Impresionantemente Baby Love Con este Mortal hacia atrás Y vámonos rápidamente Al juego de cuerdas Con estas tijeras voladoras Y es así como Baby Love Llega imponiendo su ley Al centro del cuadrilátero Mientras que el amperio Ya ingresa al cuadrilátero También Para enfrentarse A la dulce niña Señor Arce Baby Love Haciéndole un homenaje A Shakira Con esa Con esa faldita Se topó con la muralla Compader Dijo un amigo Compader Y ahí está Señoras y señores No Menos Pues cuando No Pues es que Vea nada más Al amperio Antes Antes no se Quebró Baby Love Ya la bajó De esta manera El amperio Opresor Así es Señoras y señores Ojalá Esta no la esté viendo Aquella Se va a enojar Que manera De llevarse A Baby Love Y ahora Sacarla del cuadrilátero Oiga Que bárbaro Ahí está Nada más y nada menos Que Deluxe Deluxe El vato de la Lux Y de esta manera Ahí cayendo En la estrella Maldita La baraja bendita No El as Me recuerda A Dios Pal Y ya sube Suben A Baby Love Ahí al cuadrilátero Baby Power Y el Zubus Y Sexy Palmita También Ándele Y ahí está Se las cambiaron Uno Le salió el tiro Por la cola ¿A quién? Vemos ahí A Baby Love Sexy Maldita Y Deluxe Algo se duele Baby Love Y Baby Love Ahí está Nuestro jugador En esta caída Deluxe Sexy Maldita Y Baby Love Oye El referee No es el de la película De Búsqueda Implacable No No Parece Ahorita le preguntamos Ahorita le preguntamos No Yo le voy a preguntar ¿Qué fue lo que pasó? Porque Algo está pasando Allá en la parte baja Del ring En el área En el área de plateas De VIP Gracias a toda esa gente Que pudo haber estado Viendo a Bad Bunny Pero nos está viendo A nosotros Esta noche De domingo Aquí en Heridos los de barrio Recuerda Ya nada más Ya todo eso Hermana Hay que llevarlo mañana Ahí con aquellos A la Teatro de Landa 8.30 de la noche Dice que llegó Y dijo Ay manda Estoy bien asustada Dice que por qué Ay yo siento Que me va a dar el SIDA Qué bonito el chiste Señores Una vez Con la prep No viene Y nos tumba El chancar Digo por qué El chiste Que no se puede Terminar No Porque Luego Ya ves Y cancelaron A platanito No quiero que me lo cancelen Señores Son Ya ves Que usted Nomás le andan Buscando algo Ahí está Señoras y señores La gente Saludos a toda la gente Que sigue esta transmisión Muchos saludos Mucha gente Que se está reportando Los tantos saludos Que nos han mandado No le han escrito Los de los tacos Para llegar ahorita Oye ya Me preocuparon ya Los tacos Ya ya no Se me hace que los mandamos A la quema Dice Manuel Rodríguez Nieto Señor Arce Dice Si es cierto Que sacó de jalar El casotero Bueno pues ahí está El duelo Entre Deluxe Y Amperio Que coinciden Con el mismo color En sus indumentarias Ahí estamos viendo De esta manera Vean nada más Amperio Con esta facilidad Para mover A Deluxe Que ya se lo lleva Con esta Con esta pasada Y de ahí Vámonos nuevamente El juego de cuerda El juego de cuerda Resorteando Así Y vámonos Ahora sí Sobre el esquinero De la tercera cuerda Y de esta manera Deluxe Que está preparando Vean nada más No lo pierdan de vista Así se lleva Amperio Y el público Reconociendo con aplausos Ahí está Deluxe Nuevamente Imponiendo Soleil Al centro Del cuadrilátero Ahí está Deluxe Adelante Señor Arce El perro Zapata Dice que es El luchadere José García Llegó tarde Dice que Bandida Perdió su máscara Ante Perla Negra Ah mira nada más Ahorita le decimos A Bandida Toda una dama Ingresando Que buen derrier Tiene ese hombre Caballero Fin estampa Caminando Mira nada más El derroche De talento De sensualidad Está embarazada Para que me la traten Con cuidado A pesar de que está embarado Viene a luchar Es que Digo huele a su cena Sexy Palmita De esta manera Llevándose A Negus Y ah Que chulada De Maiz Pinto Ándale nuevamente Repitiendo la dosis Vamos Tercera ocasión Y aquí está Sexy Palmita Yo juraba Que era el payaso Botoncito No no es el payaso Botoncito Vámonos rápidamente Con este castigo Y ahí está Señoras y señores Vean nada más Tranquilo Pancho Yo no soy Pancho No Yo soy Pancho Me conozco No puede ser Señoras y señores A ver si uno nos tumba la firma Esta transmisión Por el El grito Dijeron el saludito Y voltearon como cuatro Voltearon No referis La gente apoya A Baby Love Y aquí está Baby Love Señoras y señores De esta manera Yo no sé por qué El doctor no apoya Baby Love No señor No 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 le mueva No le mueva El doctor está sin palabras Él no apoya Baby Love No le mueva No le mueva Él ya está como el símbolo Cada vez que venimos Cambia de piel Casualmente Cuando entra Baby Love Se tapa los ojos A los ojos No no Vemos acá Las acciones Ay no puede ser No avienten Otra vez Porque no se grabó Digo que el lío No lo avienten Ay porque lo casquilla Dijo aquí una señora Ahí sexy palmitas Sufriendo las de Cain Las de Cain Velázquez Golpense de este lado Oye y el chamaquito Está este Muy atento a las acciones No Él quería Baby Love Pero le faltaron El de verde Ahí está De Ego Sometiendo a Deluxe De esta manera Dicen que Deluxe Es Mandilón A mí me dijo Saizo ¿Qué más dijo Saizo? ¿Quién me está mandando El WhatsApp Saizo? No no Déjala Déjala ¿Por qué la tratas así hombre? Déjala Maltrataron aquí a Baby Love Está aquí en la esquina Del majo A ver chequen ¿Qué le está pasando ahí a Baby Love? Todo bien Todo bien mija Ahorita déjame por una agüita Para Baby Love Ahí va otra vez Este Baby Power Ya regresando a Baby Love Baby Love También trae Vestuario de la Guzmán Wey los 90 Corre Ah Qué impresionante El raquetazo Señoras y señores Este Baby Power Yo solito Una Lo pinte ahí La amenaza Con un cabezazo Oye Oye tan Traen como Cristo De esta palapa A mi querida Baby Love ¿Por qué hombre? ¿Por qué? ¿Qué daño le han hecho? Vámonos Prepare la publicidad Señor Arros Lo que está diciendo La producción Así que Saludos a toda la gente Que está siguiendo Esta transmisión En cualquier cantina Que nos vean Así es Y ahí está Señoras y señores Vámonos Vean lo que Baby Power Está pidiendo Esta es la rutina Matona Desayó Se la vi a los payasónicos En el 96 Más faltó que le dijera ¡Ay, gale! Y le cuentan Ahí está Señoras y señores Los ganadores De la segunda caída Y nos vamos Con la publicidad Crédito fácil Y rápido En el surtidor Del hogar Serfín Es mi banco Jungle Gym Una jungla De diversión Papelería Es el guerrero Mucho más para ti Ahorra más En gigante Gigante Más por tu dinero Juguetes Higa Juguetes con vida Bailongo Disco Presenta Este próximo viernes A los Barón de Apodaca Bailongo Disco Caliente Ahí está Señoras y señores Pues bueno Los rudos Sometiendo Así A Deluxe De esta manera Que ya se lleva La segunda Una vuelta baby La segunda La segunda caída Y cuidando aquí A la dama A la fémina Ahí está Señoras y señores Ay Quiere que chifle Seis marcas de cigarros Seis marcas de cigarros Seis marcas de cigarros Seis marcas de cigarros Encantado Encantado Dijo 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 Y ahí está Nuevamente Tremendo Impresionante Y pues bueno Vámonos Ahí Rápido Clavando la rodilla Sobre sexy Palmitas Señoras y señores Estos rudos Impresionantemente Actuando Los tres Es como el vato Que no hace nada En el trabajo Y nada más El alucino Nada más Imprime el trabajo Dijo el señor Edson Le clavó la rodilla Y él cree que le clavara Otra cosa Vemos ahí A Baby Love Que está muy desconcertada En estas acciones Vean nada más Ya está haciendo brujería El Zubus Están invocando A la dios Coatlicue Oye No querrán ir a danzarte En una peregrinación Del jueves Imagínate Llegar ahí Por 5 de febrero Así con la danza De De Luz Vámonos Vámonos Y en esta parte baja Aquí de la arena Empiezan a golpear A Deluxe Y al joven De capacidades diferentes Oye la gente pregunta Y dice Señor Arce ¿Cuándo saca la entrevista Del señor Oviedo? Esa mendiga entrevista Está como la de Tolocho Que no nos dejan sacarla Isabel Ya danos chance Isabel Queremos sacar Esa entrevista Ay Aquí está Campeando Ay Palmita A ver nada más Más lejos Vamos con el equipo El que le pega una Nos pega a todas Oye Qué feo está Susy Palmito De cerca Está más Boque un carro Por abajo Un taco de ojo Si yo fuera hombre De dinero Ahí está Señores Oye Está muy lastimada Baby Love Déjame ir por un Paracetamol O un adicopena No puede ser Señoras y señores No lo puedo Si puede hacer La cámara Más a su derecho La lucha Ahorita nos está valiendo Wilson Ahí está Vean nada más Muchos mensajes De apoyo Para Baby Love Cómo no Ahorita hay que Entrevistar Que entrevistemos A Baby Love Claro que sí Claro que sí Ahorita hacemos Todo lo que ustedes Nos digan Aquí lo hacemos Nosotros somos Para cumplir Eso a ustedes Así es Nuestro público 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 Región Pero no la va A entrevistar Como Olivia Martínez Valenzuela Como entrevista Olivia Ortínez La impusión Como entrevista No, no, no Ahí así la respeto ¡Ay! Ya le accionó Otra vez mija Porque no se grabó Ahí está Contra Baby Power Patadas en el pecho Patadas Oye tú Están jugando Pude Estos Oigan Se armó La de Dios Es padre En la estrella Maldita Aquí También El profesor Quirapales Y le dijo Y le dijo Qué bonita Vecindad Ahí está Enojada Baby Love Está enojada Tiene la mano Pesada ¿Eh? Hoy te le decimos Que le mete Un manazo Ahí Unas 100 Un pierrotazo Baby Love Que está enojada Y agarró El elegido Ah, no es elegido Parece el elegido Algo preparado Algo prepara Son chiquillas Son chiquillas Son chiquillas Está enojada Está enojadísima Está muy enojada Sexos en guerra Señora Dice ya Todo esto Donde quedó Doña Chayo Le compramos Boleto de una rifa De Dulce Cadena Y nunca supimos Quien ganó Esa rifa Se la ganó La comadre Que se sienta al lado ¿Cómo se llama Titigaray? Titigaray Titigaray No me diga El deluxe Es mandilón Dice que la gente ¿Qué le sabe Nombre Fizcaras Para tus eventos Manda a mi inbox Y te cotizo Ah, ¿Dónde? Eso sí me interesa Así me pega mi vieja Porque no le di El aguinaldo Armando Herrera ¿Dónde quedó La puerta del Jaguar? Esa puerta quedó En una fogatita Que hicieron Ahora que hizo frío Hace quince días ¿Dónde quedó Lady 500? ¿Dónde quedó Lady 500, señores? No, pues ni yo sé Ni ella sabe Ni ella sabe dónde Así es, señoras y señores Ahí estamos viendo Baby Love De esta manera ¿Sabes quién Nos está viendo? ¿Quién? Y le mando un saludo A nuestro querido Pacote Rodríguez Ah, ¿Cómo no? Le estaba viendo El pacote La estrella internacional De Adres Marcel Lo presento Yo nada más veo El programa por el pacote Aquí se hizo Aquí se hizo Aquí se dio la fama Y ya después Se fue para otros lares Así es Nos gusta Yo todavía me acuerdo Juanseñor Edson Llegó aquí a Gambovisión Que vendía zacates Y vendía gomitas a granel Con su carretilla Y ahorita vean Ya tiene su placa Ahí en su casa Ya tiene placa Ándele Baby Love Respondiendo de esta manera Ya tiene placa Demostrando la calidad De la gran luchadora Que es descendiente De estar en el Jaguar Baby Love Una de las máximas figuras De este recinto San Bernardino No, San Bernardino Es allá en el Jaguar Ahí estamos viendo El ingreso de Negus Es cerradas de San Bernabé Ahí en Tal Jaguar ¿Pero por qué cerradas? Cerradas Pues privada Ay, la va a quebrar Señor Arce Vean nada más Cómo están castigando A Baby Love De esta manera ¿Por qué? Pero no se rinde Aún y así No se está rindiendo Él se lo advirtió Y le dijo Quítate Digo Si me pegas Me desquito Quítate porque me estorbas Y aquí está Nada más castigando Al Sugus Ahí entra Negus Negus Señor Arce Negus Entra ahí Este El Imperio Vargas Amperio Amperio Ahí estaba En Pino Suárez Y Colón Amperio Cómo acomodó A Sexy Palmitas Como bulto de cemento Hombre Qué bárbaro Así quiero acomodar Vámonos Así como el señor Eso quiere acomodar A la Pimpi En un jale Próximamente No va a conductora La Pimpinela Escarlata Conduciendo Ídolos de Barro Imagínense Cómo 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 Narraría la Pimpi Aquí con nosotros Aquí estoy Papito hermoso Ahí está Señoras y señores Baby Love Se prepara para volar Tal parece que vea Nada más Entre segunda y tercera Ándele Hay que decirle Aquí a la persona Que está anunciando Que no narre la lucha Porque no está chido Que narre la lucha Aquí Así es Que se escuchen Todo el sonido Sí, no Ni menos que grite Así es Señoras y señores Vamos a ver ahí Al Amperio En contra del Deluxe Que se quedan En este mano a mano Vea nada más Estos hombres De esta manera Un locador impresionante Uno Dos Tres Se llamaba Señoras y señores Y recuerde que esta lucha Fue patrocinada Por Marihuanol Que se lleva Se lleva de consolación Un frasco de Marihuanol Deluxe Y vaya que le va a hacer falta Y vaya que le va a hacer falta Oye Mira el referee También le sube ahí No, no puede ser ¿Qué les pasa Hombre? Mañana va a ir a la peregrinación ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre Vean nada más ¿Por qué no estás? Que bárbaros Hombre Son girafales Ahí también Mañana tiene peregrinación Del jale Deluxe Óyeme Ahí viene Baby Love Ahí viene Baby Love A ver Baby Vean nada más Baby Love Aquí está Vean nada más ¿Cómo andas? Saludando Oye ¿Qué pasó? Ahí está Anda agarrando aire Anda agarrando aire Es que le encuentras Todo bien fuerte Hombre Oye Estos rubos Rufianes Que bárbaros Ese y el Pelos necios Dice sexy palmitas Es que ahí viene a saludarlo No, no No se preocupe Está el triunfo Y queremos Su atención por favor ¿Qué va a decir el Cepi? La luchadora Está pasando por un momento difícil Y ella como todo Es una profesional Viene y cumple El aniversario De Illuminati Queremos mandar De las buenas niebras A su señor padre Que lo tiene bien encargado Y ella como todo Es una profesional Viene y cumple Con su público Así que si nos puede Voy a dar un fuerte aplauso Para que salga de la Gracias El señor padre Y escucho con ustedes Como todo Es una profesional Viendo Con nosotros Y nuestra máxima fortaleza Y nuevas vidas Para su señor padre Más sabroso que vino Así es Y de esta manera Ve a Baby Love Ahí está Baby Love Semillitas de la navidad Impresionante Ahí está Señoras Le acaban de dar Un canastón Al señor Para eso son Pero se pide Es una pequeña aprobadita Eso fue una aprobadita Así me dijo En ella Porque tienes algún evento social Y va